Está estipulado que puedo tomar algunas referencias. Recordemos que la ministra Esquivel ha sostenido en todo momento que ella no plagió el trabajo de tesis publicado en 1987 en la FES Aragón. También que su asesora Marta Rodríguez Ortiz aceptó que mostró el trabajo de la ministra a otros alumnos para que vieran cómo debía estructurarse una tesis. Después fue cesada de sus actividades en la UNAM. El caso intentó ser enviado a la SEP, luego se regresó porque la UNAM es autónoma. Y ahora la máxima casa de estudios abrió un espacio para que la ministra se defienda de las acusaciones en su contra que la han puesto en el ojo público desde finales del 2022.